Nuestra industria está cambiando más rápido que en cualquier momento de la historia. Estamos viendo una rápida electrificación del sector de la automoción y la tecnología continúa desarrollándose a un ritmo sorprendente con la aparición de tecnologías autónomas y de inteligencia artificial. Asimismo, la relación entre los clientes y sus vehículos está cambiando. Ahora nuestros clientes buscan una mayor conectividad. Este cambio se está produciendo a un ritmo constante y aún más aquí, en Europa, debido a un programa regulatorio que está acelerando el traspaso a tecnologías con bajas emisiones o emisiones cero más rápidamente que en cualquier otro lugar del mundo. Y nuestra marca Honda ha dado un gran paso al confirmar que toda la gama de modelos de Honda en Europa será electrificada antes del año 2022. Esto quiere decir que tendremos una gama 100% electrificada en menos de tres años. En 2018 lanzamos el nuevo CR-V con tren de potencia híbrida por primera vez y esta tecnología se convertirá en un pilar fundamental para el desarrollo de la futura gama de Honda. Los dos primeros modelos se incorporan este año y son el Honda Jazz con tecnología híbrida estándar y el Honda e, primer vehículo eléctrico de Honda diseñado y desarrollado exclusivamente para el mercado europeo. Ambos modelos son claves para alcanzar nuestros objetivos de bajas emisiones. A partir de ahora, todo el producto eléctrico de nueva generación o de innovación en la gestión de energía aparecerá dentro del nombre de Honda e-Technology. Siendo el Honda Jazz híbrido y el Honda e, los primeros modelos lanzados bajo este innovador programa. Honda ha dado un nuevo paso hacia la electrificación total de la marca con la llegada del nuevo Honda Jazz, incluyendo como estándar la avanzada tecnología híbrido eléctrica EGEP, que combina dos motores eléctricos con una combustión. Además, llega un exterior totalmente renovado, combinando unas líneas suaves y elegantes con una aerodinámica más eficiente, múltiples acabados y una gama de colores renovados. Si te gusta el exterior del Honda Jazz, el interior te sorprenderá aún más. Todo ha sido diseñado atendiendo a cada detalle y pensando siempre en la comodidad. Su ingeniería ergonómica significa que habrá más espacio para ti, tus pasajeros y tus objetos personales. Además, mantiene de su predecesor los exitosos asientos multiconfigurables Magic Seats, que te ofrecerán la versatilidad que quieres justo cuando la necesitas. El salpicadero horizontal, un ángulo de visión de más de 90 grados y los elementos de infoentretenimiento, con un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla táctil de 9, harán las delicias del conductor, principal protagonista en cada viaje. Por último, pero no menos importante, el Honda Jazz híbrido incorporará de serie el paquete de seguridad activo mejorado Honda Ascensi. Este es el nuevo Honda Jazz, el híbrido que se adapta a ti. Otra de las grandes novedades que nos trae Honda en este 2020 es el nuevo Cross Star, diseñado especialmente para aquellos que aman un estilo de vida deportivo y dinámico. Partiendo de la base del nuevo Honda Jazz, nos ofrece una estética diferenciada y un estilo totalmente crossover. Su mayor altura libre al suelo y en la posición de conducción hacen de este nuevo Cross Star una opción única en el segmento de los subcompactos híbridos. La esencia visual del Cross Star se ve reforzada por el diseño de la parrilla delantera, un revestimiento negro alrededor de los pasos de rueda y unos elegantes paneles laterales. Equipado con una llanta exclusiva de 16 pulgadas y culminado con sus raíles en el techo. En el interior encontraremos un tapizado exclusivo impermeable al agua, otro guiño para los más aventureros. Y ante nosotros, el Cross Star en carrocería Bitono, otra novedad en este modelo. En este caso, en el exclusivo color azul surf, complementado con el techo negro crystal. Todo esto y mucho más hacen del Cross Star el surf híbrido más versátil. Y como guinda del pastel en cuanto a las novedades de Honda para este 2020, llega uno de los modelos más esperados y aclamados por la prensa especializada, el nuevo Honda i. El nuevo Honda i es un sueño hecho realidad. Su comportamiento ágil y dinámico, su diseño minimalista y una tecnología de vanguardia hacen que el Honda i sea el lanzamiento más novedoso del sector. Este vehículo eléctrico de carácter deportivo ofrece una gran respuesta dinámica, es ágil y extremadamente maniobrable, lo que hace que la conducción por la ciudad sea pura diversión. Con un exterior que enamora como tarjeta de presentación, da paso a otras grandes novedades en cuanto a habitáculo, diseño y rendimiento. El Honda i ha sido diseñado para ser completamente diferente a todo lo que habíamos experimentado hasta ahora, llevando el diseño de coches a otro nivel. Al sentarte en sus cómodos asientos, encontrarás un salpicadero totalmente digitalizado con hasta seis pantallas a color integradas, algo nunca antes visto en el sector. En su espacioso interior, te aislarás inmediatamente del ruido y del bullicio, un entorno tranquilo y sereno como el de un salón. Y es que la vida diaria moderna se vive en interiores cómodos y abiertos, y el diseño de estos asientos se ha basado en esta tendencia. El Honda i disfruta de una autonomía homologada de hasta 220 kilómetros, y en un punto de carga rápida podremos llegar al 80% de la capacidad de las baterías en tan solo 31 minutos. Todo esto hace del Honda i la opción perfecta para Canarias. Incorporará también de serie el paquete de seguridad activa Honda Sensing, para que tú y tus pasajeros se sientan más seguros. Además, tendrá características específicas enfocadas para la circulación en ciudad. Honda i, 100% eléctrico, único en su categoría. Como hemos visto, el cambio de Honda a la electrificación es ya una realidad. Hemos visto las novedades de este año 2020, el nuevo Honda Jazz Híbrido y el nuevo Honda i, modelos que representan perfectamente lo que pueden esperar nuestros clientes de la marca Honda en el futuro. Honda i, 100% eléctrico, único en el futuro.